Música Muévete un poco para poder quererte Muévete un poco para poder quererte Muévete un poco para poder quererte Tú tienes un bamboleo en tu cintura mamá Tú tienes un bamboleo en tu cintura mamá Y cuando sales a bailar yo me acerco para verte Muévete un poco para poder quererte Muévete un poco para poder quererte Y cuando sales a bailar la gente te hace la rueda Y cuando sales a bailar la gente te hace la rueda Y te dicen santuquera anda y mueve tus caderas Muévete un poco para poder quererte Muévete un poco para poder quererte Baila, baila, baila ahora que no te ha de pesar Baila, baila, baila ahora que no te ha de pesar Ese baile que tú tienes mamita me entretiene Muévete un poco para poder quererte Muévete un poco para poder quererte Conversa Andy González Para la gente de Ponce Muévete un poco para poder quererte Ay carita, tú no eres meñejo Pues bien no fríndete, tú no eres meñejo Ay carita, tú no eres meñejo Pues bien no fríndete, tú no eres meñejo Ay, cariño, ¿cómo es pellejo? ¿A quién no pide el beso? ¿Cómo es pellejo? Ay, cariño, ¿cómo es pellejo? Ay, cariño, ¿cómo es pellejo? Aunque no la mano me suene en mi mano Aunque no la mano me suene el timbal Aunque no la mano me suene el timbal Aunque no la mano me suene el timbal Le 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 suene el timbal La suene el timbal Lo縩aje suirk Le suene el timbal Le suene el timbal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.